Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Un grupo de jóvenes decidió cambiar de sexo y ustedes apreciarán el impactante cambio de niños a transexuales En cuatro años ellos consiguieron una apariencia femenina que asombra a tal punto que los hombres les dicen que son el nuevo género, las mujeres del futuro Nuestra periodista Isabel Cristina Ramírez estuvo con estas personas que se hacen llamar ahora el mariposario de Medellín Antes se llamaba Brian Y hoy es Kim Suluaga Aparentemente una jovencita con medidas perfectas Cuando estaba pequeñito yo sabía que mi niño iba a ser gay Eso lo intuye uno, eso lo sabe uno Tuvo su proceso, fue gay hasta que quiso Luego me dijo mamita, creo que nací en un cuerpo equivocado Yo soy una mujer, yo me siento una mujer Yo compraba los sacones y yo me los ponía Y pues por ejemplo yo los compraba y yo me los ponía para barrer Hola, este video es para todos los papacitos A los 14 años empezó a usar maquillaje y prendas femeninas No tenía senos, pero sin embargo me ponía camisetas muy corticas y muy apretadas en el cuerpo Y me ponía chores porque me encantan siempre los chores Y me ponía unos zapaticos, entonces pues la gente me catalogaba mucho por lesbiana Lo mismo sucedió con las otras cuatro integrantes del mariposario Este grupo de jovencitas trans que al igual que Kim Publican en la internet lo que denominan su proceso de evolución Bueno, pero las que dicen que yo soy doleidión Acá está la prueba, que no, que soy re mamadita de frente, bueno Sí, pues somos andrógenas, tenemos como la esencia de una mujer y de un hombre Pero en un solo cuerpo Ellas son Moni Gil Kim Zuluaga Fresa Meji Y Luna Gil Como es algo raro, diferente, exótico Pues sí, para nosotros es un tercer sexo, ¿no? Cierto, algo más suena Sí, nos dicen que las mujeres del futuro Y es que sí, que el tercer sexo Nosotros somos las mujeres del modo Reconocidas en las redes sociales como el mariposario o MRP5 Empezamos como a hacer videos en las redes sociales Como con collage de las fotos de cada una de nosotras Poníamos maripositas, entonces como todas éramos como tan afeminadas Todas decidimos ponerle el mariposario ¿Para qué voy a querer ser como otras? Si soy muy buena siendo yo misma En solo cuatro años han logrado cambios evidentes que según ellas aumentan su autoestima Y a la vez multiplican su popularidad en el mundo virtual Han venido personas que son, por decir, científicos Y personas que estudian mucho como la mentalidad humana Y también mucho como la sociedad Estudian mucho a la sociedad y los cambios que hay en ella Y vienen acá y me entrevistan y me hacen preguntas Sobre las cosas que yo pienso Entre más hablen de mí, más ching vamos a poner Sin pelos en la lengua, amante del brillo y el rosa Esta joven trans pasa la mayor parte del tiempo contemplando sus atributos en el espejo O conectada a la red Todo lo mío es chiquitico, apretadito y brillante Él es muy natural, él es muy Barbie, no necesita más Pues todas decíamos que si nosotras nos volvíamos niñas Íbamos a hacerlas más lindas Y sí, empezamos con las hormonas super juiciosas Y ya el cabello largo, no lo dejamos crecer Ya nos maquillábamos ya pues todo de niña, ya nada de hombre Quiero compartir con ustedes una nueva experiencia que viene a mi vida el día de hoy Cuando yo me miro y soy hermanizada, siento que soy una mujer Me miro y como si el reflejo fuera una mujer Desde que crearon el mariposario atraen odios Amores y admiradores Por ejemplo la mayoría de manes que nos caen a nosotras Tienen hijos, esposas, nos dicen que por ejemplo nosotras nos ven muy sexys A diario comparten fotos y videos Mientras continúan su transformación Esta vez de niñas a mujeres Todas nos vemos hacia futuro juntas Siendo muy profesionales así Saliendo adelante es muy exitosa Hola, este videito es para todos los papaditos Bueno estos jóvenes aseguran que cada vez son más los niños menores de 14 años de edad Que hacen enlace con ellos a través de las redes sociales Para que los aconsejen en su cambio Bueno de esta manera hemos llegado al final A todos ustedes muchas gracias por su sintonía Si quieren ver estos y otros reportajes lo pueden hacer aquí en nuestra página web www.testigodirecto.com Y recuerde El mundo cambia Y usted tiene que ser Testigo Directo Opine Sugiere historias E interactúe con nosotros en Twitter Arroba Testigo Directo En Facebook Testigo Directo Y lo mejor de nuestros contenidos En www.testigodirecto.com 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 Testigo Directo Gracias por ver el video.